El Colegio Andino es una institución que durante más de 100 años de existencia ha sido un espacio de encuentro entre las culturas alemana y colombiana. Aquí nos une el compromiso de formar seres humanos autónomos y competentes en el marco de nuestros valores. Entendemos como parte de nuestra misión la búsqueda permanente de estrategias de evolución y es por esto que hemos asumido el desarrollo de mirar hacia adelante e imaginarnos cómo soñamos el futuro para nuestro colegio y especialmente para nuestra comunidad. Hoy venimos a compartirles esta visión y a invitarlos a ser parte de este camino. En 2022 celebramos el primer centenario de nuestra institución. Fue un muy buen momento también para reflexionar sobre las próximas décadas, pensar dónde es que queremos estar y qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo. En realidad lo que hicimos fue convocar a los diferentes miembros que hacen parte de nuestra comunidad como son padres de familia, alumnos, exalumnos, profesores, miembros de la junta directiva, rectoría y miembros de la administración. De esa manera tratamos de indagar el contexto, sus necesidades, cuáles eran sus retos y teniendo en cuenta sus respuestas diseñamos una estrategia que fuera integral basada en las personas y que tuviera una identidad propia para de esta manera poder dar una respuesta real y sostenible a toda nuestra comunidad. La escuela de mis sueños, diría que es una escuela que mezcla establece una buena práctica del pasado y nuevas desafíos y nuevas demandas del futuro. Cuando hablo de la escuela, hablo de conceptos educativos europeos y especialmente un concepto de un concepto muy importante de esos días de la nombre de Pestalozzi, quien dijo que lo que hace eficaz, lo que hace buena educación es la combinación de la head, académica, el corazón, la convicción moral, los valores y la mano. El diagnóstico realizado por la planeación estratégica se llevó a cabo por medio de cifras macroeconómicas, tendencias de educación, evolución del colegio, análisis de otros colegios del sector y un capítulo muy robusto de sesiones de grupo y entrevistas a profundidad. Con los cambios en el entorno mundial, la educación está en constante evolución. Hay una tendencia muy marcada en promover la generación de aprendizaje cooperativo y el uso de la tecnología. Adicionalmente, tras la pandemia, muchos mitos alrededor de la educación se han roto y temas tan importantes como la diferenciación en el aprendizaje y el cuidado integral del bienestar de la comunidad se vuelven cada vez más relevantes. El análisis de la evolución reciente y los reconocimientos recibidos el año pasado confirman la buena gestión del colegio andino a través de los años. Por esto mismo, es importante entender las tendencias y necesidades para continuar fortaleciéndonos. Al revisar otros colegios de nuestro segmento, evidenciamos la importancia para todos en las acreditaciones internacionales sobre las cuales destacan oportunidades de acceso a educación superior a egresados, el inglés y la importancia de un tercer idioma, las comunidades de exalumnos, el relacionamiento con otros colegios y otras comunidades educativas más amplias y las múltiples nacionalidades de sus estudiantes y docentes. Después de tener todo lo relacionado con cifras, escuchamos a los representantes de cada gremio de nuestra comunidad y por medio de sesiones profundas y honestas pudimos evidenciar nuestras fortalezas y también aquellos dolores en los que debemos trabajar. El proceso de construcción de la estrategia con el colegio andino fue muy, muy interesante porque tuvimos la participación de diferentes personas, tuvimos actores de diferentes áreas que nos ayudaron a tener un buen diagnóstico de lo que queríamos construir y posteriormente nos dieron sus ideas para sacar adelante esta estrategia y esto que tenemos hoy en día para ustedes. Pues yo me siento súper agradecido con el colegio en el que me, digamos que me haya involucrado en todo lo que tiene que ver con este plan estratégico y que le importe realmente la salud mental de los profesores, de la parte administrativa y de los estudiantes. Trabajar en este proyecto fue súper interesante porque un grupo de personas de diferentes áreas logramos trabajar en equipo para hoy presentarles la mejor versión de la planeación estratégica del colegio andino. Tuve la oportunidad de expresar mis ideas para mejorar la planeación de los eventos en el colegio. Para mí personalmente este proyecto fue muy importante. Me pareció muy valioso que me dieran una voz. Sentí que todo el mundo me oía, que tenía una opinión para dar desde el punto de un estudiante. Yo sentí que al colegio le importó lo que yo tenía por decir. Sentí que pude generar un cambio en el colegio y también pude ampliar la visión de las directivas. Mis compañeros, todos los estudiantes, sentir que le estaban dando un reconocimiento me pareció muy gratificante. Y creo que lo más valioso fue la valentía que tuve el colegio para tomar la decisión de aquellos espacios que eran donde más retos habían encontrado, convertirlos en una decisión de volverse los más fuertes. Que el diferencial para las personas que hicieran parte de esta comunidad estuviera en el cuidado mutuo y en el bienestar. A partir de los hallazgos encontrados, en una reunión histórica en la que participaron estudiantes, profesores, exalumnos, padres de familia, miembros de la junta directiva, de la rectoría y de la dirección administrativa, planteamos nuestro propósito superior. Aquello que nos define y nos inspira. Y a partir del cual se establecen las estrategias que nos guiarán en los próximos años. Cuando se habla de 100 años se habla definitivamente de un ciclo. Y un ciclo en el cual era importante pensar en el futuro para durar 100 años más. Bueno, luego de 100 años de acúmulo de experiencia y conocimiento del Colegio Andino, se decide hacer un alto en el camino y hacer un diagnóstico. En qué punto se estaba en la actualidad con la participación de los diferentes gremios del colegio. Y tener una retroalimentación importantísima para tomar acciones. Entonces siempre creo que en la vida de todos y de toda empresa y de toda persona es importantísimo hacer estos saltos en el camino y encontrar las nuevas directrices a seguir para cada día ser mejores. Es un proceso de excelencia. Al tener claro este propósito, revisamos nuestros valores y reafirmamos con un pequeño cambio que aquellos que habíamos plasmado hace años siguen y seguirán vigentes. Después de plantear nuestro propósito y nuestros valores, también desarrollamos nuestro sello cultural. Esa forma de ser y de actuar única que nos identifica como comunidad. Con todo esto, pudimos establecer los pilares estratégicos y los proyectos clave. Desempeño académico Desempeño académico, the academic development of a school, es en el centro de desarrollo de la escuela en general, diría yo. Entonces, lo que estamos haciendo en cooperación con las autoridades en Alemania y Colombia, y en Europa en general, es definir currícula que sirven las necesidades de nuestra escuela y ofrecer la mejor educación para nuestros niños. Desde Comunidad Extendida queremos aprovechar estos 100 años de trayectoria del colegio para impactar a todas las personas que hacen parte de nuestra comunidad. Queremos crear una comunidad fuerte, que brinde apoyo entre todos nosotros. Como colegio, tenemos un compromiso con nuestros estudiantes, padres de familia y colaboradores en garantizar nuestra sostenibilidad y permanencia en el tiempo. Esto lo estamos logrando a través de un sistema organizacional y financiero eficiente que nos brinde las herramientas necesarias para la toma de decisiones. El proyecto Family Engagement pretende generar iniciativas de trabajo para los padres de familia, con los padres de familia, buscando el bienestar de nuestra comunidad estudiantil. El proyecto de comunicaciones se basa en el principio de que nuestra comunidad está enterada de manera adecuada y a tiempo, no solo de lo que ocurre en el día a día, sino de esos logros y proyectos extraordinarios de los que muchas veces no nos enteramos. En el proyecto de transformación digital del Colegio Andino queremos mejorar el aprendizaje de los alumnos, optimizar los procesos de trabajo de los colaboradores y mejorar la comunicación con los padres a través de las herramientas tecnológicas adecuadas. El proyecto de admisiones es uno de los pilares del colegio que impacta a toda la comunidad. Nos enfocamos en lograr compartir a nuestras futuras familias la forma en la que acompañamos a sus hijos a vivir sus logros, pasiones, valores y metas. Sostenibilidad Ambiental y Social es un gran proyecto ya que buscamos contar con un programa de sostenibilidad en el colegio que integre y sensibilice a todos los miembros positivamente. Estamos uniendo fuerzas para fortalecer el bienestar físico, mental y socioemocional de nuestra comunidad. ¿A qué le estamos apostando? A que todos nos sintamos en un lugar seguro, confiable y feliz. ¿Cuándo podemos decir que el proyecto es exitoso? Cuando entendamos que el verdadero poder está en cuidarnos a nosotros mismos así como a los demás. Vamos por el cuidado propio y mutuo. Es responsabilidad de todos. El proyecto de sostenibilidad financiera será exitoso si logramos diseñar y adoptar estrategias que nos propicien la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo. Siempre brindando calidad en los servicios prestados a nuestra comunidad. Este proyecto sería exitoso si la sinergia de esas interacciones impacta positivamente el bienestar emocional y académico de nuestros estudiantes. Este proyecto es exitoso si tenemos una comunidad orgullosa y que se apropia de todas las cosas maravillosas que ocurren en este colegio. Este proyecto sería exitoso si nuestros alumnos se gradúan con excelentes competencias digitales y logramos optimizar nuestros procesos de forma eficiente. Este proyecto será exitoso en la medida que tengamos cada vez más exalumnos, amigos de la comunidad que se comprometan con nuestro objetivo. Este proyecto sería exitoso si las acciones que realizamos en el colegio son vistas como un ejemplo en cuanto a la protección del medio ambiente y la realidad social de nuestro país. Los invitamos a ser parte de este gran proyecto porque el andino es nuestro hogar y el andino somos todos. Nuestro colegio está en constante evolución. Hemos escuchado a nuestra comunidad, analizando el entorno, definiendo prioridades y trazando nuestra ruta a través de nuestro propósito, nuestros valores, nuestro sello cultural y nueve proyectos estratégicos. Bienvenidos al Colegio Andino que soñamos.